Vamos a ver el doctor Gilberto Tobón para seguir en este análisis de lo que está viviendo el país frente a la política y el gobierno, política nacional y el gobierno nacional. Un incendio, lo que acabaron de ver, todo lo que dice Olmedo, todo lo que vemos por el otro lado del gobierno, cómo se defiende, en fin, esto está para atrás arriba. Doctor Tobón, ¿usted cómo está? Bien, Nacho, muchas gracias por invitarme a tu programa con tan amplia audiencia. Le hicimos una pregunta, es que sacó 170 mil, 180 mil votos, usted pudo haber sido senador, pero por cosas y tringles de la vida. Por la cuarta, la quinta votación en el país, por el umbral del partido. Y entonces por el umbral no pasó, pero por Dios, le preguntamos, ¿le hubiera gustado estar en esa leonera allá? No, a mí sí me hubiera gustado, porque es un debate enmarcado en la hipocresía, la mentira, y un debate propio de abogados, los cuales la mayoría tienen el alma colgada de un inciso. ¿Ah, cierto? Sí, sí. Tienen el alma colgada de un inciso. Bueno. Yo paso a explicarle, vea. Colombia es un país hiper corrupto, no corrupto, sino hiper corrupción, hay en todos los países, en la medida en que mientras circule el dinero, habrá corrupción. Claro, por eso toda la vida ha habido corrupción en la humanidad, ¿cierto? Circula el dinero, entonces hay la posibilidad de voltear las conciencias. ¿Qué ocurre? Que Colombia, yo lo dije en un libro que se llama Estado, Política y Economía en Colombia, el capitalismo burocrático y gasteril, que se consigue en señal editor. Eso lleva cinco ediciones. ¿Qué es la tesis que yo sostengo? Yo sostengo, en Colombia la clase dominante y la clase dirigente del país es la burguesía burocrática y gasteril. ¿Cómo se define? Se define como la que acumula enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado y está articulada orgánicamente al crimen organizado. Al crimen organizado. Entonces, las cosas humanas tienen una historia, pero no se reducen a la historia, ¿cierto? Entonces, empecemos brevemente a articular un hecho económico, político y social, que es el siguiente, el proceso de cómo se convirtió Colombia en un narcoestado y en una narcoeconomía, ¿cierto? Eso empieza en el 70, pero incipientemente, inicialmente, pues, el tráfico de la marihuana en la costa atlántica, que creó unos clanes poderosísimos políticos en la costa atlántica. Todavía existen, pero pues, en disputa con los otros grupos. Pero allí empezó. Y luego, el de la cocaína, que empieza a coger fuerza en el 80 hasta ahora. O sea, el primer acto del Estado colombiano fue el que hizo López Miquelsen articulando el Estado al narcotráfico, cuando abrió la ventanilla de Iniestra. O sea, López convirtió al Estado en el primer labor de plata. Entonces, a las cuatro o cinco de la mañana usted iba a la sucursal del Banco de la República y no cabía la gente. Eran tres y cuatro manzanas haciendo fila. Porque el requisito de ley era, ¿de dónde obtuvo usted estos dólares que trae aquí a cambiar? Esos mil dólares de mi abuelita, que es a planchador en Nueva York, decía un bandido de allí, el barrio de Antioquia. Siga. El primer lavador de plata fue el Estado, López Miquelsen. Ahora salió la noticia tardía de que la CIA y la DEA tenían informaciones de que autoridades estatales altas, autoridades estatales colombianas, estaban comprometidas con el narcotráfico. Inmediatamente salió la foto de López Miquelsen, ese hecho, y de turbada allá al lado. ¿Cierto? Entonces, mire, eso fue acumulando unas masas de capitales gigantescas. Las de ahora, es decir, el hombre más rico de Colombia no es Sarmiento. Hay narcotraficantes mucho más ricos que Sarmiento, que pueden disponer de fuerzas de tres mil, cuatro mil hombres armados, que tienen cooptado buena parte del aparato militar y polisivo y tienen paramilitarismo. Entonces, son un Estado dentro del Estado. Entonces, ¿qué pasó? Que el estriptiz, lo llamo yo el estriptiz, ¿cuándo se hizo? Se hizo cuando San Pedro. Porque eso venía, Turbay Ayala, luego la Corte Suprema en su infinita sabiduría, Nacho, revocó el tratado de extradición. Argumento que era que lo había firmado el designado, Germán C. Hernández, que estaba fuera del país Turbay y que no podía hacerlo. Yo no podía hacer nada, pues no había presidente. Entonces, miren, desfalco el multimillonario Nacho, como el de Bogotá, de los hermanos Moreno Rojas. Claro, eso fue una cosa descomunal. Y eso ha seguido. ¿Qué pasó cuando San Pedro, que el cartel de Cali y el del norte del Valle, ambos lo financiaron? Pruebas todas. Entonces, ¿cómo se salvó San Pedro de semejante encrucijada? A mis espaldas. Es que eso es la coartada del cantinero. A mí me costa, porque yo fui juez hace 50 años en Río Negro y hacíamos reconstrucciones de los hechos, porque el código de procedimiento lo permitía. Y había un asesinato para cada 15 o 20 días. Había muchas muertes culposas de tránsito, la autopista. Pero cada 15 días había muertos en uno de los valles. Entonces, ¿no podemos concluir lo que dijo José Gélez? Eso todo fue a mis espaldas. Y lo estamos repitiendo en este momento. El actual mandatario. Claro, te da el asesinato. Todo es a mis espaldas. Sol Medo López lo hizo a mi espalda. Mi hijo lo hizo a mi espalda. O sea, todo lo que está pasando. Y eso es lo que hizo el mandatario. Claro, la coartada del cantinero. Y hago este pronóstico. Y retenganlo, Nacho, para que me invite cuando eso haya ocurrido, que a lo mejor espero que esté vivo. La comisión de acusaciones donde puede determinar el caso no condena a Petro. Y apuesto lo que quiera en mi caso. Como Santos. Ponga las apuestas. No lo va a destituir. No lo va a destituir. Como no destituyó a San Pedro. Como no destituyó a San Pedro. No va a pasar eso. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está diciendo Petro? Sí. Yo no hice eso con mi espalda. Olmedo. Entonces, ¿qué sale a decir Olmedo? No, el presidente no tiene nada que ver. ¿Cierto? Entonces. Pero entonces Olmedo es un fusible. O ya hizo un pacto con la realidad. Todos los ministros. Todos los ministros son fusibles para quemar. Todos. Esa es la función de los ministros. Ser fusibles. Tascuapuna, paga ese fusible. Un fusible para pagar a ese señor Velasco. Venga, pero entonces no va a pasar nada. En la Comisión de Acusaciones. Pero si nos trasladamos al Consejo Nacional Electoral. Donde dicen que ya realmente le van a abrir una investigación. Justamente por los dineros que ingresen la campaña. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo están esas apuestas políticas? Porque esos magistrados son nombrados por los mismos partidos políticos. Sí. El Consejo Nacional Electoral. Es uno de los organismos del Estado más corruptos. Le gana el IPEC. Porque ese sí es campeón nacional. ¿Cierto? El 70% de las extorsiones la hacen desde la cárcel. ¿Y qué papel juega el IPEC? ¿Cierto? Elemental, querido Waxson. Claro, les dejan entrar los... Cada celular vale 15, 20 millones de pesos. Mire, esa es la burguesía burocrática. La que acumula enormes masas de capital, dinero a las palacas del Estado. Por eso no le va a pasar nada a ni el Quintero. Porque tiene suficientes recursos para dejar paralizado. Tiene la chicharra para la avisadora del Chapo, el Chavo. O sea, aquí no se puede repetir el caso de los Moreno. De los Moreno con Quintero ante la cantidad de pruebas que hay. Usted no cree que va a pasar. No, porque es que los Moreno no pudieron dar la plata que era. Es que eso tiene su punto de quiebre. ¿Eso tiene un punto de quiebre? El único país del mundo que tiene cartel de la TOG es este. Y esas platas, ¿quién las debe recibir? ¿Quién las recibe? ¿Cuáles platas? Las que roban. No, las que... Los Moreno no les alcanzó. ¿Quiénes son los... Y usted dice que... Ah, no, no, es que... ¿Quiénes recién los dineros? No, no, no. Porque lo de Olmedo parece ser que entonces dijeron y ya Olmedo sale a decir que no, que no entregó platas, que yo ya sí me estoy... Yo me quedé con ella. O sea, ya empezaron a desviar todo el asunto. Entonces, ¿para dónde se están yendo las platas? Ah, no. Buena su pregunta. ¿Alguien las tiene? Yo creo que Olmedo debió tener plata. El otro tramposo... ¿Cómo llama? Sneijder Pinilla. ¿Cómo? Sneijder Pinilla. Claro. Pero entonces aprovecho. Pero no solo ellos. Claro, pero no solo ellos. Según ellos, tiene plata el presidente del Senado, tiene plata el Correa. Y a eso voy. ¿Usted le compra la tesis al ministro del Interior de que esos cuatro mil millones de pesos, mil a Andrés Calle y tres mil a Iván Name, no fueron dados, sino que se quedaron con ellos Olmedo López y Sneijder Pinilla y están simplemente señalando y acusando a los senadores como estrategia para poder aplicar a ese principio de oportunidad? Y para que no se caiga la reforma, sí. Pero es que no se llevaron cuatro mil millones. Es que compraron unos carros tanques con unos excesos fantásticos. Es decir, carros de 240, 250 millones por 1.200. ¿Dónde están los 46 mil millones, Nacho? Los 46 mil millones que eran para esa operación. ¿Quién los tiene? ¿Quién? Eso nunca lo vamos a ver. Primero que todo, porque es que los magistrados son corruptibles y en Colombia no hay que hacerles mucha fuerza. Quiero que usted... Yo dije, yo pronostiqué aquí que el hijo de Char no duraba más de tres meses preso. Y una magistrada de la corte ayudó, Lombana, a que se pasaran los tres meses. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué estamos? En nada, en nada. Quiero que escuche la siguiente información que tiene Andrés Sierra, porque Petro, ¿será que está en pánico? Miremos qué información tiene usted. Pero escúcheme esta noticia. Son dos nombres puntuales que tenemos que tener muy presentes. El primero es Benjamín Ortiz y el segundo es Álvaro Hernán Prada. Los dos son magistrados del Consejo Nacional Electoral. Y son los dos magistrados que llevaron esa denuncia, esa ponencia negativa al Consejo Nacional para que se inicie la investigación en contra del presidente de la República. Ellos tienen aproximadamente 314 páginas en el escrito que le presentaron, Nacho, en una investigación que han hecho durante varios meses. Tenemos unas gráficas en las que vamos a ver qué es lo que están presentando. Miremos la primera. Van a investigar o estuvieron investigando al presidente Petro por esas inconsistencias que se han presentado en los traslados aéreos, Nacho. Lo primero, vuelos que se realizaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2002 en esa aerolínea, en la Sadi, cuyos permisos no fueron remitidos. E incluso se habla que los permisos de vuelos otorgados por la aeronáutica civil no estaban al día y que se anularon de manera misteriosa seis de las nueve facturas electrónicas que habían sido expedidas. Y por eso mismo se le pidieron a los bancos, por ejemplo, Banco Colombia y Banco de Occidente, copias que tuvieran de las transacciones que se habían hecho con esa aerolínea o con esa aerolínea en particular para poder hacer el seguimiento. Se habla también, Nacho, miremos la gráfica número dos de los pagos que se hicieron en campañas. Y se están hablando de los 60 mil testigos electorales que fueron pagados y más de 5 mil millones de pesos que no habrían sido reportados, que es la pelea que se tiene de si fueron o no a campaña o a partido y si hacen o no parte de lo que podía ser legalmente constituido porque no fueron reportados en cuentas claras. Y la tercera tiene que ver con las donaciones. Lo que hizo FECODE y lo que hizo puntualmente la Unión Sindical Obrera, el Sindicato del Abuso, en esas declaraciones, porque eso no quedó en cuentas claras que es donde tiene que estar. Por estas investigaciones y otras, es que se da esa ponencia negativa en el Consejo Nacional Electoral. Y ahí trino uno y trino dos. ¿Qué me va a mostrar? Y mire los trinos, porque entonces sí se ve por lo menos una actitud de pánico del presidente. Ha comenzado el golpe blando, Nacho, y empieza a defenderse. Pero quiero que nos vayamos directamente al trino número dos, porque otra vez el presidente llama a las calles a tomarse el pueblo y dice, invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse en contra del intento de irrespetar el voto popular. A los colombianos progresistas en el exterior, iniciar las campañas en el mundo. Alejandro Toro, representante de la Cámara, Nacho, ya anunció aquí en Medellín dónde se va a hacer esa reunión puntualmente. Y ya están llamando para que todos los que hagan parte de ese movimiento del Pacto Histórico y crean en ese proyecto político, vayan. Se va a dar el sábado 11 de mayo, 3 de la tarde, en una entidad de aquí de la ciudad, para que se dé ese encuentro y empiecen a mirar cómo proteger y blindar al presidente de la República. Vean, Nacho, y el presidente Gustavo Petro es la tercera intervención para los compañeros del Pacto. Para que nos dé su análisis enseguida. Nada menos lo manifestó en una de sus intervenciones en lo que él ha manifestado los barrios populares, anda por la costa del país. Y mire cómo dice que comenzó el golpe blando en su contra. Colombia tienen y van a decidir si se deja burlar el voto popular o no. Hemos llegado a ese momento. Decían, es que Petro habla carreta, paranoico, siempre como el lobo, como era que llamaba, el pastorcito mentiroso anuncia y anuncia y nunca llega. Bueno, ya comenzó el golpe. De eso tenemos que tener claridad. Era muy difícil en un país como Colombia que se aceptaran las reglas del juego democrático. Era muy difícil, indudablemente, después que le robaron las elecciones un 19 de abril de 1970 a la NAPO, que no intentaran hacer lo mismo ahora. Pero, ¿saben? Más allá de lo interesante que es que el presidente manifieste y que lo viene diciendo hace días, que comenzó el golpe de Estado, tuvo una confusión de esas curiosas. Por tratarse del pastorcito mentiroso, se terminó del lobo. Él es el lobo. ¿Qué pasó en su cabeza en ese momento? Que por hablar del pastorcito, lo fue del lobo. Bueno, en fin, algo tiene en la cabeza el presidente. Más adelante, el presidente manifiesta cómo va a arrancar el poder constituyente a raíz de esto que, dice él, está sucediendo con el golpe de Estado. Que si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez a través de la movilización masiva del pueblo colombiano. una de dos o nos quedamos en la casa lo respetaría o cambiamos la historia de Colombia porque los oligarcas y el régimen de la corrupción nos ha convocado para ello. A cada mujer, a cada joven popular, a cada hombre trabajador, los invito a cambiar la historia, a profundizar la democracia, a que de verdad el cambio sea real y posible. Y a cada soldado, a cada patrullero y patrullera de la Policía Nacional, a sus oficiales, los invito a no a volver atrás a los tiempos en donde se enfrentaba pueblo con fusiles, torturas y golpes, sino a abrazarse entre sí. Bueno, doctor Tobonay, lo tiene usted, un presidente que está yendo a la periferia de este país, prácticamente podríamos decir, está en campaña, le vuelve y le habla a las masas, le vuelve y habla duro contra la oligarquía, habla del trabajador. De todo esto que acabó de ver usted, de este bloque informativo, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es la siguiente, que él no está asustado, los asustados son ustedes. No, no, Petro, desde el punto de vista de la psicología de él, yo no soy un psicoanalista, pero no creo que se necesite ser psicoanalista para entender la personalidad compleja de este hombre. George Steiner, uno de los principales pensadores, lingüista, filósofo, enuncia en el texto sobre Babilonia, sobre la torre de Babilonia, el poder del lenguaje es enunciar la mentira, no enunciar la verdad. Ese es el poder, enunciar la mentira. ¿Cierto? Y hay una, él no la narra, pero es otra anécdota que empata con eso. Está una persona descansando tranquilamente en su casa cerca del lago y entra alguien y toca y le dice, hola, y sale, se abre, es la verdad. ¿Quién es usted? Dice yo, la mentira. Vengo a invitarlo a que nos bañemos, mire cómo está bonito el día en el lago. Vamos a bañarnos, van, se desnudan y se tiran al lago a nadar. En un descuido de la verdad, la mentira sale y se pone la ropa de la verdad. Y así siguió caminando hasta el resto de nuestros días. La mentira envuelta en la ropa de la verdad. Entonces yo le digo una cosa. Ahora, Ana, esto es un país de raposas jurídicas. Eso es una frase de Labriano Gómez, eso es Nini Cachuchas. Y Fernando González, lo dije la vez pasada, Colombia es un país de abogados cagatintas, ¿cierto? Observe algo que solamente observó Petro en el discurso de ayer, pero lo pasó rápido. El abogado es Ney Dress. Sí, señor. Es Gustavo Moreno. ¿De la toga? No, 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 pero es que... El SAR anticorrupción. Por eso. No, no, y el que en el punto de enlace afuera con los magistrados de la... que descubrieron de la toga. Yo siempre he sostenido que tenían que ser más. ¿Por qué está ahí metido? Porque los enchufles están vigentes. Como dicen empresas públicas, no, venga yo le arreglo su televisión. No, es que ahí están los enchufles. Reconectemos. 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 No. Ah, que es que todo no es muy mal pensado. Piensa mal y acertarás. Volter, ¿por qué? ¿Por qué está ese señor ahí? ¿Y el hermano de él? Al Medo. Al Medo. El abogado de Al Medo. Entonces los enchufles están vigentes, pues, ¿o qué? Bueno, otra cosa, otro detalle. El magistrado ponente para el caso de Name es Farfán. Farfán, al parecer, fue el que le avisó a los del clan del Génico que iban a capturar a Cielo. Y entonces, como eso se descubrió, él pidió una licencia y se la dieron. No, no, pero Nacho, pues. Es decir, es el atrevimiento, es el cinismo total, ¿cierto? Entonces, primera tesis, no le va a pasar nada a Petro, dice Petro, porque es la comisión de acusaciones. Pero entonces, no le va a pasar nada, pero entonces, ¿cómo va a ser la gobernabilidad de Petro? Ah, no, no, ahí, ¿cómo le pareció a usted la de Sanper? Nada. 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 Sanper Pudaris, un buen gobierno. Eso sí, está apagando ahí incendios, cortinas de humo, hablando. Sí, 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 las reformas se enredaron, ¿por qué? Porque todos los que recibieron la mermelada, primero no la devuelven. Sí. Nacho, aquí no hay quien se las cobre. Y no hay quien se las cobre. No se ponga la pibra. Por eso, eso era cuando estaba vivo Pableta, ¿cierto? Sí. Que ahí sí había que devolver plata y si no se murió. Mire, va a pasar esto, se quedan con las platas que recibieron y no van a votar, porque si votan, van a decir, ve, el fulano recibió. No, eso se le enredó a Petro, la reforma. Pero él tiene un relato, un contradiscurso peligrosísimo, que es el que acaba de usted poner. Un golpe blando, repito, y lo dije aquí, a Petro lo tumba, de tumbarlo es el gobierno americano, no lo tumban en Colombia, no lo tumban. Pero él se tiene que inventar esto para... él inventa esto. Claro. Y con eso tiene muy amenazada una oligarquía que depende, buena parte de ella, de contratos con el Estado. Ejemplo, Sarmiento está lleno de peajes, se va a poner a pelear con este. Gilisky está pendiente que la superintendencia de industria y comercio y la financiera le apague todo. Se va a poner a pelear con él. Es una burguesía parásita, la burguesía colombiana. Depende del Estado, ese es el gran poder de él y él lo sabe. A él no le va a pasar nada. Se nos viene desgobierno, o se nos viene puro gobierno de campaña para tratar de dejar un sucesor que lo reemplace a él y empoderarlo. De campaña y de defensa. Sí, pero yo creo que el sucesor de él no lo veo claro. No lo veo claro. ¿Pero usted cree que él se quiere reelegir? Yo lo dije aquí, que esa cosa del constituyente era para ir quedarse. Él personalmente o en cuerpo ajeno. Yo no lo veo fácil. Vea, es que este caso de que juzguen al presidente también pasó con Santos y Odebrecht. ¿Se acuerda que Petro quedó quemado como fusible? Ahí estaba condenado y en la casa, detención domiciliaria. Todos los grandes corruptos van a domiciliario. Yo dije en la campaña que los corruptos paguen cadena perpetua y les expropien todos los bienes, Nacho, todos. Yo propuse eso. Profesor Gilberto, en ese... Ustedes me dijeron que era inconstitucional. ¿Cómo le parece? ¿Y qué? En ese panorama y bajo su tesis del narcoestado, nosotros entonces a manos de quién quedamos. Es decir, de todas maneras, los colombianos estamos esperando que haya justicia por algún modo y de alguna manera, pues que alguien realmente responda y pues acá lo que vemos es que el presidente Gustavo Petro echa culpas hacia atrás pero no asume su gobierno. Petro no lo van a destituir, pero Petro va a tener del gobierno, como dice Nacho, claro, va a tener del gobierno. Además, la... Oiga esta tesis, Nacho, mía, y la asumo. La fiscal le funciona a dos años, a los dos años empieza a volteárselo. ¿Por qué? Porque viene otro presidente. Oiga, le funciona a dos años, a los dos años empieza a... ¿Los últimos dos que le quedan? Es de este hecho. Petro no cae, lo juzga la comisión de acusaciones, lo asuelve. Se ganaron el baloto, los de la comisión de acusaciones. Lo cobran por ahí el 80, 90 por ciento. Puede que haya unos... y de pronto lo cobran varias veces. Claro, claro, lo cobran. Tienen el baloto en la mano y el ganador. Pero él va a entrar en un desgobierno, estoy acuerdo con ustedes, no va a poder. Entonces se va a pasar con este tipo de enfrentamientos. Cuidado conmigo, si me van a tratar tumbar, les hago una guerra civil. Pero él ha dejado suelta a la guerrilla. No es... No es que estén cercados y va a mordisco. De pronto los que están cercados es otros. Uno de las noticias es que matamos 20 guerrilleros y dónde están los cadáveres. Nunca aparece. Por Dios. No, que lo entierran. Nacho, tengo tu fulcito del presidente que habla de la personalidad. Déjenmelo para más adelante, por favor, porque ya nos cojimos y tenemos otro invitado aquí que nos está esperando desde hace rato. Doctor Tom, muchas gracias por sus comentarios y por habernos aceptado la invitación hoy aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Para irme, téngame en cuenta el pronóstico. A Petro no le pasa nada. Esto es un país hipercorrupto. Lo vamos, lo tendremos muy anotado. Anoten la fecha para traer eso. Señores, una breve pausa y ya volvemos con ustedes.